Hola a todos, gente. Aquí Perilla 12. Estamos aquí en un nuevo video de Smite. Y como veis, pues estoy con a Willis. A Willis en una clan. Y estoy jugando personajes muy random últimamente, tío. Estoy muy random todo hoy. Y bueno, como veis, pues estamos otra vez con... con Winter. Hola. Y... Mira, tío. Mira, Perilla, mira, mira. Aplaudir a tu público, ¿vale? Ups. Madre mía, que la lío. ¿Listo? ¡La izquierda! ¡Llegamos tarde! Y todo eso, o sea, todo eso para aplaudir y ahora encima llegamos tarde por tu culpa. Tío, que... pelear ahí. Bueno, tarde vas a llegar tú, porque yo me monto en Zuku, tío. Tío, ¿por qué no me has cogido ahí? Yo entro ahí atrás, tío. Detrás? Es donde tú te quieres poner, detrás. Me he tomado el bumbo. Me he tomado el bumbo con el 3. Me he tomado el bumbo. Me he tomado el bumbo. Vaya, te de él a la cara liado, Perilla. Y así es como se cansan beat, señores. Por un net. Alguien tendría que cogerlo, eh. Cuidado. No. Tengo miedo. Tengo miedo de Ravana, tío. Tengo miedo de Ravana, tío. Ravana está a mitad de... bueno, ya se está curando. Bueno, viste. Tengo mi cámara puesta, pero como es de noche, pues no tengo la misma claridad que la luz. Entonces, pues no sé... No tengo la misma claridad que la luz. Muy buena, eh, Perilla. Por la luz me refiero, mongolo. Y entonces, pues... Menudo retrasado. Pues no se va a ver igual, pero bueno. Podréis ver como me cago en la puta madre del gol, Winter. Madre mía, menudo retrasado. ¡Harto, harto, harto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no tengo más nada? Estoy muerto, compañero. Estamos muertos. ¡Oh, vaya red! Esta gel es la polla. La gel estábada, la vida, eh. ¡Yo confiaba en ella totalmente, eh! ¡Cancella! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Está mi tres! He tirado mi tres y no lo he visto, tío. ¡Toma! ¡En to mi boca! ¡No me has quitado nada tuvo el 1 de Tarrantos! ¡Pero nada! ¡Ah vale! ¡Porque va de tanque! ¡Vacete! ¡Vacete! Venga, tiramos un 1. Me lo he tirado y todo, o sea, la gente estaba muy mongola. Ha muerto por eso, o sea. Sí, sí, ha muerto porque yo le he pegado una hostia y me lo quita la polo, tío. Yo no lo he entendido tanto por la tontería que al final lo he muerto. Oye, me queda un minion para ulti. Solamente uno, eh, tío. Me ha dado un minion, tío. Me ha dado un minion, tío. Me ha dado un minion, tío. Ahí está. Se ha gastado un mana, eh. ¡Wow, nica! Viene, viene el talento por la ulti, tío. No, es low, tío. Tío, está open, pudo, voy fat del puto. ¡Wow! Vaya 3 geleme, tío. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo dejes! ¡No, tío! Madre mía, pero dejar de morir, tío. Pero... A ver... Yo tengo la excusa de que me he tanqueado a la torre, tío. Pero de la leche, o sea. Me he tanqueado a la torre lo que pasa cuando Winter es muy malo. ¿Qué dices? ¿Dónde estás, tío? Te arranco la cabeza. No. Madre mía, soy un pro player de The Willis, tío. El Perilla, el Perilla últimamente está extendiendo su good pool, tío. Está poniendo a dos personajes que no son ADC, tío. Y está... El Winter es que está muerto, ¿verdad? No, no estoy muerto, no. Pues tengo bits, ¿vale? ¿Listo? Pues... Para la próxima no tienen pil. Quiero pillar a alguien con la ulti de esta manera, mira. ¡Ja, ja! ¡De esta manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Oye, tío, ¿qué coño me he pagado hoy, tío? Estoy jugando con cualquier personaje y me da igual, o sea. Juego bien con todos, tío. Con todas las personas, tío. Mañana ya no, eh. No, 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 no. Vaya ya... Hoy es el día. No sé, tío, no sé. Estoy trato, tío. Estoy que lo reviento. Mmm, 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 mmm. Me voy a quitar el puesto al... 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 Al Deilo, tío. Los putos... Madre mía. Esta se la ha jugado, eh. Un poco, ¿verdad, no? Me meto... ¡Aaah! Bueno, no tenía ulti, de todas formas. Está muerta, por eso. Madre mía, tío. Como esfuerzo los Dazes. Esta Cali está en la mierda. Dos Dazes. Tiene una buena ulti, al menos. Pero está a moverte igual. Hasta luego, Cali. Tiene un pie de lado. Madre mía, me veo Captain Bass, tío. Uy, me metió un lock ahí. Le salvó la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, totalmente. Se ha salvado, totalmente. Se ha salvado, totalmente. Se ha salvado la vida. Yo creo que están en 2-3, madre mía, ¿no? El Juniority este lo conozco porque es del... Del Losing Road este, eh. Es un equipo del... De la Challenger. Se mató este está en la mierda. No, no le he cao. ¿En serio, tío? Me voy a slow, tío. Mátalo, Apolo. Te lo ordeno. Ahí está. Hombre, ¿qué tal? Ymir. Venga, vete para acá. Tengo ulti, eh. Eh... Vale. Pero no tengo más nada, tío. Para meter el... El 3. Ah, voy a puse la línea. Me pego. Eh, me hago trascendencia. He visto al de los 13 de trascendencia con este bicho. Eh, hombre, ahora es bastante más daño con la skill, sí. No está mal... No es mala idea. No me pegas el trascendencia. ¡Pártela! Y luego del trascendencia... No me pegas el trascendencia. Y aquí vas a taguear hasta el tato. No voy a trascender el petro de valor, tío. ¿Por qué lo puedes saltar aquí? Vale. Está más lejos de la pared, tío. Hala. Suku, ven a mí. ¿Cómo se llama el petro este? La pantera. Suku. Lo has dicho bien. ¿Sugu o Suku? Suku. ¿Tanatos? Sí. Sí. Venga, ¡Tanatos! ¡Tanatos! Ha pirado, tío. El Apungo, dices tú, ¿no? Me salto a Tanatos, tío. Yo creo que lo mato. ¡Vengo papi! Mira, me tiro las pies y salgo de aquí. Escúrame. Hel, te lo ordeno. Yo estoy aquí aficando la vida. Me ha pillado fuera. Menos mal. No me cura, tío. Papayi, el... Está muerto, Apolo. ¿No? No. Mira, 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 que tres, mira, que tres. Tío, dejar de abusar, ya. Tío, dejar de abusar, que se van a rendir. Yo me vacío, porque soy linda. Me vacío porque no estoy dando nada y queda la punta en el vídeo, ¿vale? Madre mía, me he tomado, tío. Jajaja. Eh, esto hace un montón de daño con el dos, eh. Me cago en la leche, tío. Un montonazo. Es que tiene 180, pero es que escala mucho el daño. ¿Entiendes lo que te digo? Tiene mucho daño de escalado, entonces meto la leche. Pues sí. El dos de Agui, digo. Sí, sí, sí. Tiene mucho daño de escalado y... No veas. Hace pupita Agui, la verdad. Como el rebote de Fuji. En verdad no mete tanto, pero... Metes y le metes el rebote. Porque al rebote escala un montón, ¿vale? No sé, tío. Escala un montón el daño, ¿verdad? Este hombre está en la mierda. He fallado el tres, pero me da igual. No llego. Mierda. Oye, ¿cuántos wiggins tiene? Tienen tres wiggins, eh. Ya, tío. O sea... Be right back. Oye, ¿cuándo me he llevado yo una kill, tío? Ha muerto Agali. Ha muerto Agali por mi kill. Totalmente worth it. Totalmente worth it. Y me voy de aquí. Andando tranquilamente. Otro. ¡Hala! ¡Uhh! ¡Está muertísimo, está muertísimo! ¡Oh, no! ¡Tiene ulti! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Jajajaja! ¡Y me voy de aquí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Están, tío. Están, tío. Los partos. ¡Hala! Me voy a hacer... el peto de valor, tío. ¿Tengo el palo de voces? ¡Uhh! ¡Tengo el palo de voces! Voy a jugármela aquí, eh, con tantas gatos. ¿No? ¿Así? ¿Tú solo? Te va a venir. Pues yo también, por eso. ¡Socorro! Estoy aquí. Me ha cogerado este pavo, pero va a pillar como un campeón. ¡Madre mía! ¡Mira que noca! ¡Mira que noca! ¡Woooh! ¡Madre mía! ¡Cómo te salvo la vida! ¿Por qué? Porque Agel no. ¡Jejeje! ¡No te curas! Ah, no te insultas en la mierda. La mierda de lejos, mi rapero. ¡Oh! ¡Muere! ¡No! ¡Uh, le he dado! Madre mía, soy el puto amo, eh. Igual, si te salvo la vida. Pero tío, ¿por qué soy el puto amo baiteando? Baiteando, dime. Toma, le he dado. Le he dado, pero no ha muerto, tío. ¡Mata a Cali! ¡Mata a Cali! ¡Oh! ¡Rex! Es el re que le ha comido a la pobre, tío. ¡Uhh! ¡De Disney! Es que estaba... Es que... Oye, les he reventado el culo a todos, tío. Menos en F que me he flipado tanqueándome la torre, pero bueno. Un trocho mal, tío. Pedilla carritos, pedilla carritos, tío. Vaya partidora con a Willy, tío. Y a mí es que no me dejan llegar la ley, tío. Yo no paro de coger 10 de ley y no llego. Mira, bien, dice a Willy, bien, bien. Eh, mando gemas. Gemas, ¿por qué? Este hombre tiene un contrato con Hyder, tío. Sí, Hyder, paga mis gemas. Otra vez... Bueno, otra vez hemos hecho el casquito. Esta vez con a Willy en el mapa de Clash. La verdad que... ¿Esto qué es, tío? Esto que... Qué feo eso. Quieres, cabrón, cabrón, que estoy grabando. Voy a un tu puta madre. ¡Mira! ¡A la mierda ya! ¡El TED este es una mierda! ¡El TED este es una mierda! Este TED ya es público. Bueno, ¿qué haces dentro del mundo? La descripción tiene en mi TED TV. Me cago en todo, tío. ¡Hole el video, hombre! Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like, comentario. Yo quise suscribiros. Es una maldita con la familia. La que más ha gustado. La verdad he jugado bastante bien. No sé por qué, pero he jugado bastante bien. Así que ya sabéis. Nada de suscribiros si os gustáis. Y volvemos a ver otro video. Adiós. ¡Chao! ¡Tené estos pelosos, vamo! ¡Madre mía! ¡Tené esta tan acelerada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!